bueno bueno seguimos y no paramos aquí estamos con esta belleza mire 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 rico lo que están viendo ahorita allá está la otra sexy ve seguimos paramos seguimos paramos ella es un rico dice y aquí viene laña Marzol aquí vengo algo brutal a los espalos me llevas la bolsita que era yo me llevas la sombrillita me llevas la sombrilla no nos trajes buenas hermanas mira la Catherine le da un calambre dice pelo negro aquí vamos para hasta donde tope el camino ya no hay mango ya mire se acabó la cosecha se acabó la cosecha voy a encontrar el ram en la cara pobre madre fue accidente allí compré yo ese pedacito hay un gran tono yo si lo borré muy cerrado lo lleve ese hay nos va a seguir una aquel mangón está bien sabroso chulada qué hacer con gusano pero me lo voy a volar ese franca tíralo Ay, no! Aquí llegamos al palo de mango, mire un manguito nada más. Allá hay dove? Vamos a ver el dierto. Ah, mira aquella vaca como los mira. Si, me aviso de emoción. No veo, pero ni un palo para tirar. Esa es bello. Esa es bello. Esa es bello. María quedó miedosa de meterse bajo el palo. Ah, yo sí. No creo. Mire, ya caeron otras ramas. Esa tranca, tírele miento. Va a creer lo que quiere bajar. Qué ingratitud. Es que tiene deseo ni a Marisol. En vez de bajar aquel que hasta pinto está. Ese está bien bueno. Uy, hay una galleta. Como por lo tanto la norma está bajando un humango. Hay una galleta que es una galleta. Ahí está con la galleta. Ahí está. Hay una galleta que está bajando. Ya está. Con ese se alcanza. Pasemos para el otro lado Allá al otro lado hay Zipotes Y están bien deliciosos Llegamos al cerro Verde Ay si hay de verdad Mira la galletilla que ya va a tener Ay que dato La galletilla mire que iba allí Ya hay uno no Katherine Delicioso La Katherine ya anda chupando ahí un manguito Que ella cortó Y está buenísimo Me recojan la pichinga No es ese el monte quejido y bien fello Katherine Tírele a eso ve con un palo y me regala uno Ese es de chusquillo No que si ese es Reto De ese monte Es sopes también Y si lo patea en el Y así adentro de un cafetal lo pierde va No Ahí está un otro Así de hacer Si no crees Si no crees Se quebró quizás Tírale ese Bien se quebró quizás No Así de mire encontramos Unos manguitos deliciosos Y mire amigos Se han desperdiciado los manguitos Uñas marizón Tírele acá A ver Norma No eso ve No No ayudan La paz Es que ya pasó la cosecha Mira echando esta Chiquitito Está echando ahorita Viene otra cosecha Esta rico Ve Katherine Ya está Yo le quité Ah Le quité Es que ya anda una Bien ¿Usted? ¿Hay otra vez? En esta de este lado En esta otra En esta otra En la espina abajo No hay unas espinas Y no existe el gancho Pues no Venga Marín Yo te voy a poner un jajón Acérquese Allí Le habla de Norma Tírele ese Micho Pérfese Yo la agarro Si la voy a detener Este tiene volado Ve Así es amigos Aquí andan disfrutando De unos ricos mangos Que acaban de encontrar Mira Marisa La Norma le estaba llamando Ahí en Mireje Quiso llegar No Vamos ¿Qué calorito? ¿Qué calorito? ¿Qué calorito? Mucha ¿Qué calorito? ¿Cuál? No quiso venir Mire Buenas amigas ¿Quién sabe llamarle? ¿Qué calorito? ¿Qué calorito? ¿Qué calorito? ¿Qué calorito? ¿Cuál? ¿Qué? Ay la papa se quema ¿Qué calorito? Quítese Ay ¿Qué calorito? Ay pero qué hombre Mientras la catering Está bajando Uno Fumado No, 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 no Bueno, hay ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Pero están altos Mira, yo cabrame un palo Gracias Gracias ¡Ven! ¡Ay! ¡Falto la coja! No No ¿Está en el cuadro? ¡Llegame un chavo! ¿Qué quieres? Sí, sí, sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Está mal tú? ¿Tú no tienes nada? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Sí ¿Sí quieres? Sí ¡Ay! ¡Muélve la pifu! no sirvió catering vamos catering, que puede? no puede catering, tu puedo ay dios mincho, lo asustó un garotazo me voy a subir este palo entonces esta bien bueno mire como comer con frijoles me he hecho el gordón se me picó un coyote con el gordón qué hay usted los alcanzó catering el nombre es el femenino cual quien? este tengame ve usted fue capaz de pegarle si no ahí está este otro ve está más grande este está más grande mejor aquí este está más grande este está más grande este está más grande este me quería vaya maria voy a tirar un garotazo aquí hay otro vaya 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 le va a hacer el manguito a la Katherine ay mire que cosa más bonita aquí hay otro de cuanto vaya jajaja la niña marizada ella chita que mira vaya te lo dejaron allá arriba de dos de altavos en quien? 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 la mujer tiene que hacer lo que el hombre dice vaya jajaja declaraciones aquí ves antes era declaraciones las normas de ella tu llamó a la maria pues no no vaya venían acá